Después de varios días, la carretera Panamericana Norte, en el tramo que va desde la Esperanza al Milagro, ha sido habilitada por completo. La intervención fue realizada por la maquinaria del Gobierno Regional de la Libertad, que retiró de esta zona barro y desmonte, que se acumuló por el desborde de la Quebrada de León. Desde el Arco hasta el Grifo Santa Julia, donde ha sido reducido a un carril, acá con el botadero. Entonces ya hemos limpiado y llamamos a... Claro, acá, ustedes ven, ya son más de 5 metros. A nivel de comité multisectorial del sector de la Quebrada de León, hemos pedido al Gobierno Regional la maquinaria. Y bueno, nos ha cedido, por lo tanto, estamos nivelando, trabajando para el bienestar del vecino, ¿no? El subgerente de caminos del Gobierno Regional de la Libertad también informó que parte de las vías afectadas en Gran Chimú han sido rehabilitadas para el tránsito de vehículos. Además, se está interviniendo en los caminos vecinales de toda la región, afectados por las lluvias, desbordes de ríos y huaicos. Bien, en Gran Chimú estamos coordinando, tenemos ya el acceso, por ejemplo, a la vía de Sayapuyo, a Lugma, al mismo Cascas, en coordinación con el alcalde provincial, con su consejero. Falta algunas vías de índole vecinal. Según información de Provías Descentralizado, unos 369 kilómetros de carreteras departamentales y vecinales de la Libertad fueron afectadas por el paso del Niño Costero. La limpieza del tramo de la Panamericana Norte, desde la urbanización Cuatro Suyos, hasta El Milagro, evitará que los vehículos utilicen un camino paralelo y que está cerca de las viviendas. Gracias. Gracias. Gracias.